Gente linda, estamos, no sé si vieron el video anterior, abrí un sobre de estos, vamos a abrir todos los sobres de estos que pueda, vamos a ver si se puede o no se puede, vamos a empezar de una vez, de una vez vamos a darle, Tuki, ahí está una carta especial, cuando no me sé las cartas entonces me toca decir, ahí está una carta especial, este es héroe no, ah no, no es héroe, es que por eso no me sé está bien cuál es, ¿Quién me está escribiendo? no me escriban, o sea si me escriban pero no me escriban que tengo miedo, Gordon, no, esta ya la tengo, bueno este sobre estuvo malo, este sobre estuvo bastante malo, ya voy 714, ok, bueno gente, mientras estoy haciendo este video estoy subiendo el otro, así que pues me tienen que esperar a que, a que haga toda esa vaina, vamos haciendo avini, listo, ahí acabo de publicar el video y seguimos, Toma, yo pasé de 9.0 ayer a que estaba súper bien pero decidí ir a dormir, hoy me fue re mal, terminé 10.5, bueno pero ir a dormir desde que sea en un videojuego no es nunca es una mala opción amigo, me ha salido gatuzo es WF, esto no quiere que sea malo pero pues es F porque uno no abre, ah pues depende en qué sobre te salió o si, depende en qué sobre te salió claramente, le dan like al videito, gracias, en el de 30 monedas, pues amigo, yo es WF, a ver, no pero venga, o sea mándeme un ícono, un ícono que no sea rush, gracias, mándeme un ícono, o algo chévere, algo sexy, por lo menos me dio 89.90, bueno me mandó un medio 89, listo, ya me quedo callado, gracias, compraste mi silencio, acabas de comprar mi silencio, por favor juego, me dejas abrir, gracias, ya saben cuando se llene el almacenamiento vamos a ir haciendo avini, usted que está en youtube va a ver todo esto igual, pero antes de eso vamos a abrir uno de estos porquerías, este no lo abran, yo prefiero que abran el de 1500 a que abran este, este son 3000 y la gran diferencia, bueno ícono y transferible, bueno ojalá, no ícono no, bueno ustedes ya saben, pero no es ícono, ah si es ícono eso, pero debe ser Bernice, no, Bernice, no hay otro inglés, ah o si hay otro inglés de Rooney obviamente, que tonto, ah, Bernice y Rooney, Bernice y Rooney, Bernice y Rooney en el mismo sobre, no está mal, no, no está malo, o valen muy poquito los dos, a ver, Bernice, espero cueste 100 mil, 140 mil, bien, chicharruni, valeo por menos 400, uy, un millón 200, vámonos, vámonos, como celebra Juárez, vámonos, si, se me abrió la barriga así, vamos, gente no abran este sobre, ok, no lo abran, y es en serio, háganme caso, gente, clip, clip ahí porfa, clip, si pueden clip, no, ah, uy, me asusté, pero si, o sea, si, pero no, chau, oh, que buen sobre, que buen sobre, me dio calorcito, me dio calorcito por allá, cuando Conray dice que no abran, sale mucho, a veces, y a veces pasa, a veces pasa, no, que locura, que locura, a ver, todo esto va para allá, ya casi empezamos a Vinny, porque cuando lleguemos a 100 ahí, vamos con Vinny, quiero vivir ese sueño, Conrad, quiero un sobre así, no, yo también, o sea, solo Vinny es caro, pero igual, tres íconos en el sobre, es lindo, bueno, es lindo, es lindo, es lindo, lo que está sonando así, pero como estamos en una promo y es así, sí, vi que a Roxanne le salió a Eusebio, eh, Blancol, me salieron tres íconos en un sobre transferible, y entre ellos, Rooney, que vale más de un millón, vamos, vamos ahí, vamos ahí, eh, otro if, otro if, otro if, otro if, no puede ser otro if, Dimaria y Rox, que sale mucho Dimaria, 89, no, creo que todavía, sí, todavía va para allá, ya casi empezamos a Vinny, gente, porque ya estamos llegando, es que ya, no, no, ya me acabé la suerte de este sobre, no debería abrirlo otra vez, no debería abrirlo otra vez, sí, Carlos, no, no, pues sigo abriendo este, este está chévere, este está suave, está bien, no necesitamos bastante poco, ya me gasté toda la suerte del otro sobre, 6, 9, bueno, hágale pues, hágale pues, otro ícono en trans, Barnes de nuevo, creo que es, no, central español, bueno, hierro, hierro, hierro no vale nada, pero bueno, bien, 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 ojalá salga ahí con el aportado, no vale nada, bueno, no vale nada, pero otro ícono aunque sea, estamos bien, dos sobres de esos sacamos cuatro íconos, hierro cuánto vale, 50, por ahí, y por qué no me dejaba poner, hierro, uy, 144,000, bien, 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 muy bien, y tú que tú que, esto bien, listo, en el otro, todo lo que abro, ícono, en este todo lo que abro, if, 20, 84, 287, ok, abrámoslo, ya, ya, ya me convenció, bueno, otro ícono, bien, no, pero ese ya lo tengo, ay, Dios, no, de que te las, bueno, bueno, esta media 89, esto de acá también, tan lindos, ahora tú va, no, bailé camino, bailé, no bailé, ¿cómo vas? yo hice directo en la mañana, y ahorita, ah no, Carlos Clara, claro, claro, total, tatán, tatán, no, no, puede ser, bueno, que sea putellas, no me den ojo, no, pero no va a ser putellas, obviamente, putellas, sí, sí, vamos, vamos, ya no necesito hacer, la potum, que no me iba a hacer, vamos, vámonos, adiós, no,